En el momento actual, lo que pretendemos es tener objetos especiales de todas las épocas y sobre todo nos estamos volcando en la fabricación de muebles nuestros. De muebles que hacemos nosotros porque creemos que podemos dar un tipo de mobiliario más moderno, más adaptable y a mejor precio. Mira, yo soy el FDG, vamos, el FDG ha reducido muchísimo su stock y prácticamente FDG soy yo. Y lo que me diferencia de los demás antiguos fue que he sido el último que ha empezado y que resulta que soy el más viejo de todos. Entonces, yo creo que es una peculiaridad bastante especial. Aparte de eso, yo creo que todos somos iguales, procuramos buscar lo que más nos gusta, lo que más está dentro de nuestros gustos y lo que consideramos que mejor puede resolver los problemas de decoración y de amoblamiento de las casas. Los anticuarios, o yo por lo menos, tenemos épocas. O sea, tenemos la época de las sillas, la época de los cuadros, la época de no sé qué. Yo tuve una época de vanités. Las vanités eran temas de muertos. En realidad eran temas sobre la muerte. Y entonces, pues, compré algunas piezas y aquí son tres piezas que son bastante especiales. La más sencilla es esta. Esta es un botón, aunque parezca mentira. Es una calavera con una serpiente que se le mete por los ojos, bastante siniestra. Y esto, en realidad, era un botón que se ponían, los nobles, era un botón que se ponía en un bolso que llevaban aquí para guardar. Y era el botón, el botón que servía para cerrar la tapa del bolso. Esto otro es una calavera de marfil, que es una pieza bastante interesante, sobre todo por el tamaño que tiene. Y esta otra, que quizás sea la más interesante, es un portadocumentos y es una combinación de hueso con esqueletos grabados. Esto se abría y se ponían los documentos dentro. Y arriba, pues, hay una calavera con un esqueleto y lleva el sello del propietario del siglo XVII. Estas tres piezas son, pues, entre lo que tengo, pues, quizás sea una cosa, pues, no sé, pues curiosa. La iniciativa que hace el nuevo estilo para potenciar esa reunión y esa manera de aglutinar anticuarios me parece importantísimo. Es decir, que si nosotros pudiéramos conseguir que el barrio de las letras fuera un barrio de anticuarios, como antes en su tiempo fue la calle del Prado, y que fuera un barrio de anticuarios y de decoradores, se habría conseguido muchísimo por el mundo de la decoración y de los anticuarios. Entonces, me parece una iniciativa estupenda.